Empresarios hoteleros de Ixtapa, Ciguatanejo, hicieron un llamado a turistas, prestadores de servicios turísticos y población en general para que no relajen las medidas sanitarias contra el COVID-19, a pesar de que el Estado ya se encuentra en el semáforo epidemiológico en color amarillo, lo que permite un mayor aforo en las actividades económicas. El presidente de Hoteleros Asociados de Ciguatanejo, Jonathan Morales Moreno, consideró importante que las autoridades vigilen que se sigan utilizando las restricciones básicas del cuidado a la salud para combatir al COVID-19, como el uso de cubrebocas y gel antibacterial. Añadió que en diciembre del año pasado se regionalizó el semáforo en color amarillo para Ciguatanejo y debido a que no se cumplieron al 100% las medidas sanitarias, de un mes a otro se movió el semáforo al color rojo. Sí, definitivamente es algo que tenemos que ir reforzando nosotros como sociedad, porque ya pasó en diciembre que estábamos en semáforo amarillo, perdón naranja, le brincamos al amarillo y en enero escalamos tres posiciones hacia abajo, hacia el semáforo rojo. Ojalá y no pase lo mismo en esta temporada vacacional. Confiaron que el hecho de haber comenzado el periodo de vacunación en todo el país pueda ser determinante para que bajen los contagios y que no ocurra como en meses pasados. Con respecto a la disposición oficial de mover el aforo de atención del 30 al 50%, el empresario dijo que todos los hoteleros agremiados lo han celebrado, porque de esta manera no solo mantienen su labor, sino obtienen por lo menos un poco de margen de ganancias. Creo que es muy positivo, digo, los contagios, por lo menos aquí en Cihuatanejo, creo que dan para eso. Se dio un incremento, pero realmente los aforos es como si estuviéramos en semáforo naranja, porque redundan ahí alrededor del 50% la mayor parte de las actividades. Entonces creo que es positivo para el destino y que se mueva, se esté moviendo la economía. Isaac Castillo, Meganoticias.